Saludos, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro capítulo más de Aventuras de Yacha. Estamos aquí con la Reina Shura. Reina Shura, empezamos. Qué amable eres. Ya tus historias me sorprenden. Creo que sí, querida mía. Esa ha sido buena. Así es. Bueno, quizás están viendo algunos cambios con relación al capítulo anterior. El problema fue que, bueno, me descargué un mod que se encontraba en fase beta y me echó a perder la partida. Pues, pocas palabras. Por lo que tuve que recuperar el punto 6 y recuperar un poco más de lo que ya habíamos hecho. Así que, qué me puse a hacer fuera de cámara. A buscar un poco más de piedra en mi lugar de piedra. El cual ya he decidido que voy a sacar todo eso, o lo más que pueda, para construir una estatua. para tratar de hacer la tamaño real de mi personaje, de mi skin. Y también, pues, como ven allá, mejoré un poco lo que sería la parte del zoológico. Creo que la música está un poco alta. Voy a ponerla... Ah, esta no. Esta. Ok, porque la música la siento un poco alta. Mejoré la parte del zoológico debido a que muchos de los animales, cuando venía por esta zona, más que todo a proteger los huevos de las gallinas. Y... Ya hace tiempo que vine a alimentarlos, para reproducirlos un poco. Pues, se escapaban. Habían algunos que se salían por la cerca. Así que tuve que implementar todo esto de madera. Me ha costado, como ustedes, no tienen idea. He estado de bosque en bosque, sacando lo máximo de madera que pude. También fui a una mina, ya que... En el capítulo anterior, que no grabé, o que, mejor dicho, grabé, pero... Se... Se dañó la partida, como ya lo mencioné antes. Había logrado sacar algunos cubos de... Ah, bueno. Lo más importante, lo más importante antes de eso... Chuchuchu... Cierrate. Un cambio de casa. ¿Por qué un cambio de casa? Bueno. Simple. En el mod anterior, quería... Había... En el capítulo anterior, escrito... Había... Una especie de nevera. La cual me iba a servir para realizar, en esa parte de allá atrás... Eh... Mi portal alienator. Eh... ¿Qué pasó? Pues... Simplemente que yo... ¿Qué es lo que estoy buscando? Chuchuchu... Ajá. Eh... Resulta que yo, pues... Me... Me... Puse de ocioso a hacer con una nevera. Una especie de nevera. Eh... Todo lo que... Se trataba de oxidiana, ¿no? Había una forma muy fácil de conseguir oxidiana. Y era con una mezcla de... De... De lava, ¿no? Con... Un... 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 Una parte del mod. Un ítem del mod. Que me permitía crear bloques de oxidiana. Problema. Nunca me los creo. Simplemente me creo dos. Los cuales... Puse en la parte de allá atrás. Obviamente ya no están. Porque como dije, tuve que recuperar la partida. Y... Eh... Después de esos dos, ya no me sacaba ningún automoto. Por lo que estaba... Eh... Perdón. No me sacaba ningún automoto. No me lograba sacar ningún autobloque de oxidiana. Por lo que simplemente no pude completar lo que sería el portal al Nether. El cambio de la casa lo hice porque simplemente quería realizar... Si mal no recuerdan, se entraba la habitación por aquí. Y esto era una gran habitación. Eh... Quería realizar por esta parte. En la parte de arriba del techo. Eh... Mi sala de encantamientos. Pero... Eh... Intentando hacerla, obviamente no me salió. Así que tuve que hacer un cambio de casa. Dejar la casa del estilo asiático que tenía. Y realizar esta casa al estilo moderno. Bueno pues... Para realizar pues... Mi sala de pociones por aquí. En más adelante. Cuando tenga... Ya todos los materiales y esté preparado para eso. Mi sala de encantamientos aquí. Chiquita. Pero... Justo para lo que necesito. ¿No? Y... Un tercer piso. Con una pequeña salida al balcón. O... A... A las partes de afuera de la casa. Ok. Para... Eh... Pues simplemente mantenerlo todo... Vigilado. Desde arriba. Y ver... La... Hermosa puesta de sol. De esta... Grandiosa ciudad. Ciudad que he pensado llamar... Eh... Hueco Mundo. Hasta ahora. Esta parte la puse como... La cocina. Por así decirlo. Aunque todavía estoy pensando si la cambio de lugar. El problema es que está en que no... No... No tengo pues... Tendría que modificar otra vez la casa. Y la verdad ya... Creo que ya la voy a dejar así. Y aquí... Mi hijo Kanchi. Que ya... No es un niño. Ya es todo un hombre. Y tengo que buscarle... Mujer. Pero... Para ello... Voy a tener que ir a otra aldea. Voy a dormir. Porque si no... Me aparecen muchos... Monstruos por la zona. Para ello... Voy a tener que ir a otra aldea. Porque... La única mujer... De la aldea... Que estaba viva. Aparte de la reina Hechura. ¿Verdad mi amor? Pues hoy... Lo siento. No quiero darte la abraza. Está molesta hoy. Mi reinita. Me encanta cuando me dices tus historias de aventurero. Eh... No te he contado ninguna historia de aventurero. Churá. Un besito. Eres muy buena persona conmigo. Así es mi amor. Y nos vamos... Para... El pueblo. Información importante. Como venía diciendo. En el pueblo... Uy... Este está molesto. Está cabriado. En el pueblo... Había solo una chica. Y esa chica... Murió. ¿Cuándo? Pues... Simplemente cuando... Realizaba mis viajes de exploración por la zona. Sacando algunos materiales de aquellos... Eh... Todo eso que ven allá al final. Donde ven algunos arbolitos. Todo eso estaba... Full... Pero full... De árboles. Y todo eso lo he talado. Todos estos huecos que ven aquí... Estaban llenos de arena. Incluso ahí todavía me quedan algunas... Pocas. Ahí también había arena. Que utilicé para crear los cristales... Del zoológico. Pues... De lo que va del zoológico. Y mientras yo hacía esas exploraciones... Pues... Me encontré con que una noche... Bueno... Después de una noche... Estaba esta tumba... En las afueras... De las casas. De una de las casas. Eh... Así que la quité. Y... Vi que me dio varias cosas. Así que... Bueno... Simplemente hice de nuevo... Esta... Pequeña tumba. Que es fácil de hacer. Es como un cincel y con piedra. La hice... Y vine a ponerle... Por lo menos su tumbita ahí... Para tenerla... De recuerdo pues... De... 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 De conmemoración... A esa pobre... Inocente víctima... De un zombie... Creo que fue que la mató... O un esqueleto... O algo así... Como les venía diciendo también... Mejoré un poco más... Que se me pega... Mejoré un poco más... Bueno... Entonces... Lo que sería... Eh... El zoológico... Ok... Puse... Madera por... Todos lados... Para que no se me saliera... Ninguno de los animalitos... Y poder... Pues simplemente... Repetir. Esta pala de diamante... Igual que una... Zanahoria dorada... Que tengo en el... En los baules... Me la encontré... En... Diversas tumbas... Creo que fue... La mina está para allá... Entonces fue para allá... Para allá... Si mal no me equivoco... Hay una zona... De desierto... Donde... Estuve buscando... Pues simplemente... Algunas... Villas... Algunos pueblos... ¿No? Para ver si traía alguna... Otra chica para este... Para reproducirlos a todos... Pero... Eh... No me encontré nada... Pero en el camino... Me encontré varias estatuas... De esas de... Criptas... ¿No? Las cuales quité... Y pues simplemente... Me encontré varios... Varias cosas interesantes... Como esta pala de diamante... Mala noticia... No la puedo... Destruir... Porque simplemente... No me da diamante... Así que... Solamente me da los palitos... Así que no me sirve de nada... Como decía... Con el mod... Tuve que ir a una cueva... A buscar... Varios... Tobos de lava... Conseguí... Unos cuantos... Y... Eh... Al principio me hice lava infinita... Luego la fui... Pasando por todos lados... Y más adelante... Cuando tenga... Más diamante... Me haré un pico de diamante... Picaré todo esto... El agua caerá sobre la lava... Y tendré... Una... Digamos que una mini granja... De... Obsidiana... Entonces... ¿Qué haremos en el capítulo de hoy? Esta gallina sí pone huevo... Bien... Si dale... Ok... ¿Qué haremos en el capítulo de hoy? Bueno... Simplemente... Tratar de conseguir... Una villa... Ok... Eh... Básicamente el capítulo de hoy... Me voy a dedicar a... A explorar las zonas... ¿No? Para ver si podemos encontrar... Eh... Un... Para ver si podemos encontrar... Por lo menos... Una chica más... Ok... O... Dos... Dos sería mejor... ¿No? Eh... Que traernos a casa... Para que... Por lo menos... Las personas del pueblo... Pues simplemente... Eh... Puedan... Puedan crecer... ¿No? Si no... El pueblo va a quedar... Así... Con puros hombres... Y no es la idea... ¿Puros hombres? No... Eso es malo... Entonces... Eh... Esto... Lo explico... Explico... El Doggy Charm... Que ven aquí... Mientras... Me voy a explorar... Con mi espada destruida... De hierro... ¿Por qué no? Porque soy tan flojo... Que no me echo otra... Y no me llevo hierro... Mmm... Vámonos... Vámonos así... ¿Dónde está el sol? No veo el sol... Arriba... Ok... Me voy en dirección... Hacia la mina... Como venía diciendo también... Del Doggy Charm... Sin salirme del tema... Eh... Es un mod... Que instalé... Hace poco... Lo estaba revisando... Después de lo del suceso de... Después de lo del suceso del otro mod... La verdad... Me estoy cuidando mucho... Con... Los mods que bajo... E instalo al juego... Así que... Lo bajé... Lo estuve probando un poco... Le estuve dando muchas vueltas... Al asunto... Lo revisé... Y demás... Y... Este... Pues al final... Como vi que todo funcionaba de maravilla... Pues decidí... Pasarlo... Al juego... ¿No? Eh... Se trata... De... De un lobo... ¿No? Si... Si mal no lo he entendido... Que prácticamente es... Inmortal... ¿Por qué es inmortal? Bueno... Porque simplemente... Por más que lo maten... Él... Seguirá apareciendo... Y... Este... Pues... Ganará... Ciertos puntos de experiencia también... Así como nosotros... Y... Se irá haciendo cada día... Más fuerte... Hasta tal punto... Que bueno... Que sea un lobo indestructible... Supuestamente... ¿Ok? Debería funcionarme... Que al yo utilizar... Este pequeño emuleto... Pues... Simplemente... Me aparezca un lobo al lado... El cual tengo que... Eh... Darle huesos... ¿Ok? Para poder... Hacer lo mío... Y... Luego de eso... Podré disfrutar... De un pequeño... Compañero... De viaje... Esta zona está llena de flores... Que... Yo en lo personal... ¿Qué es eso? Ah... Ovejas... Yo en lo personal... Estoy recogiendo... Últimamente... Muchas flores... Más que todo... Porque... Ah... Más que todo... Porque... Les puedo sacar... Lo que es la sustancia... O el color... ¿Ok? Para hacer... Eh... Diversas cositas... Por ejemplo... O lana... De colores... Y... Cosas así pues... Más que todo... Tonterías... Vamos a comer... Que me muero de hambre... Estos... Estos de huevo frito... Suben... Como ustedes no tienen idea... Y son... Simples de hallar... Porque las gallinas... Ponen... Y ponen... Y ponen... Así que... Vámonos de exploración... Esperando... Encontrar algo interesante hoy... En... Aventuras de Yacha... Si... 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 Espero que les esté gustando la serie... De verdad... Así como a mí me gusta... Eh... A pesar de que... Tengo mis otras series... Por ejemplo... La de Batman... Y la de Assassin's Creed... Dentro del canal... Cabe destacar que es una de mis series favoritas... ¿No? Y a las que... Más me gusta... Eh... Por decirlo así... Dedicarle tiempo... Y... Esto es... Cerrado... Y... Dedicación... Pues simplemente... A la de... A la de Minecraft... ¿No? A la de... Aventuras de Yacha... Eh... La verdad... Porque me fascina el juego... Me gusta muchísimo... Y quiero que... Pues... Compartir... Como... Como son mis partidas... Como juego... Como me divierto... Con este... Con este grandioso juego... Pues... Esperando que ustedes también se diviertan conmigo... Que... Que... Que lo pasen... Uh... 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 Que lo pasen bien... Mientras... Ven los... Vídeos... Me quedo sin... Antochitos... Creo que hay brujas... Para allá adentro... Si hay una bruja... Salgo... Pitando... Quiero... Todo este hierro... No la veo... Se me pega... Se me pega... No sé por qué se me pega... Entonces... Me gustaría que... De verdad... Que estén disfrutando la serie... Tanto como yo la estoy disfrutando... Sé que no soy... Todo un profesional... Y... Todavía me falta por avanzar... Pero... Vamos poco a poco... Tampoco la cosa es... Ir deprisa... Porque el que va deprisa... Porque te pegas... El que va deprisa... Se choca... Así que... Que ir... Un poquito... Pum... Vamos a poner algo... Más de antochitas... Para acá... Chuchuchun... Y nos vamos para allá adentro... Chuchuchun... Como les dije... Este capítulo... Va a ser... De... Exploración... Vamos a explorar un poco... Lo que serían... Minas... Serían los terrenos... Los biomas... En la búsqueda... Sobre todo... De una... Chica... Aquí... Chuchuchun... De una chica... Para que... Pues... Conseguirle... Ya sea novia... A mi hijo... Que se hizo de noche ya... Ok... Esto es para... Oh... Oh... Un meteorito... Un meteorito... Un meteorito... Un meteorito... No sé si vieron en el inventario... En los... En los baúles... Venga... Que... Había como una especie... De... Cristalito... Este... Este cristalito... Ese cristal... Pues lo conseguí como... Están viendo... No... Es... Es... Obvio... Eh... Tengo... Un... Ah... Venga... Ya hay otro... Ese cristal... Pues como están viendo... Lo conseguí... Por medio... También de un... De un meteorito... ¿No? Que cayó de estos... Tipo... Blanco... Blanquizo... No sé... De nieve... Todos estos... Son... De ese tipo... ¿No? A veces lo dan... A veces no lo dan... Me gustó porque... Tienes la oportunidad... Con esos cristales... De generar... Una máscara... ¿No? Que... Te... Te permite respirar... Bajo el agua... Entonces... Me gustó mucho... La idea de conseguir... Ese material... Para generarme... Esa máscara... Eeeh... Simplemente... Para cumplir... ¿No? De... Detenerla... Más que todo... Porque... Tampoco es que la vayamos a usar... La vayamos a usar mucho... Eeeh... Todo lo demás... Que ustedes ven... Todo esto... Es simplemente... Nieve... ¿Ok? Que se quita... Con... Una palita... No quiero pasearme... Mucho por aquí... Porque me voy a llenar... De basura... La basura que... Dejó... Todo el meteorito... Que la estoy recogiendo... Ya de por sí... Debido a la armadura... Con... Con manetición... ¿No? Que también... Uh... Sumale... Sumale... Vete de aquí... Susto... Detesto las noches... El maestro... Eh... Entonces... Pues... Simplemente eso... Hay que... Hay que... Buscar la manera... Pues... De... Evitar... Pasar... Sobre... Todas las cositas... Para no recoger... Tanta basura... Escucho un zombie... Ah... Aquí está el zombie... Ok... Está bien lejos de mí... Subimos aquí... Uh... Ok... Chu chu chu... No hay nada... ¿Dónde está la mina? Allá... Ok... Quiero ir... Por la mina... Allá... Vi algo... Un esqueleto... Un esqueleto... Un esqueleto... Wow... 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 Hey... Compañero... Eso lo que está es... Full... O sea... Como dicen... Compañero... Eso lo que está es lleno... Uy, me asustó Señor Creeper No veo a Señor Creeper Señor Creeper, ¿dónde está? Señor Creeper ¿De la que llego? Sí, uff Estás aquí montado para salvarte, ¿verdad? Lástima que alguien Venga y te tumbe O te mate Bien Y creo que lo mejor Sería 86, 87 Ok, creo que es para allá que tengo que ir Su madre Su madre, su madre, su madre, su madre ¿Qué le hice yo a ese Creeper? Dígame que le hice yo Para merecerme tanto Pero ya me estoy llenando de zombies Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Uy, no llegó Uy, sí Tengo suerte De no haberme caído ya De no haberme caído ya Tentamos este Esqueleto No sé si llegue hasta allá Lo voy a intentar Uff Dios Vamos, vente Dejate de día Día, día ¿Dónde está el día? Necesito día No me gusta la noche Odio la noche No puedo investigar de noche Ok, nos mantenemos en los árboles Viene Ahí hay dos Creepers Allá hay como Ah, no, eso es un árbol No puedo Investigar de esta manera Eso creo que es un esqueleto Eso es un zombie ¿Saben qué? Voy a pelear Vente Vente, vente, vente Te tengo miedo A veces Eh, hay veces ¿No? Hay oportunidades Me lo han dicho Que Mato A los esqueletos O a los zombies Y salen las cabezas Con paticas Salen unas cabezas Con paticas Dependiendo de lo que haya matado A ver si Tengo la oportunidad De que salgan Vente No No Comemos Mientras llega el esqueleto A mi trampa Mortal Ya Ya Vente Vente Te falta poquito Esas flechas Si son fastidiosas Toma 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 Bien Y Seguimos por aquí Dios mío Pero que flechas Están ladillas Eh Lo fastidioso Es que no puedo Echar nada Tengo que quedarme Con esas cosas Encima Porque No me las puedo Quitar O sea No las puedo dejar atrás Ni nada Se quedan ahí pegadas Magnetizadas Un fastidio Ya esa armadura Yo tengo que Buscar Lo más rápido posible Lo que sería Eh Uh Madre Esto Pensé que era Una de estas Ovejas Su madre Que Donde 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 Uff Ya se hace Vía Eso me gusta Más Eh Chuchuchuchu Vamos a ver Vamos a ver Vamos a poner Esto aquí Ok Eh Esto Vamos a ponerlo aquí Esto aquí Y esto aquí Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Ok Listo Nos hicimos ya Con un espacio No tener esas Fastidiosas Cosas ahí Y seguimos Con la exploración El día de hoy Chuchuchu En Inaventura De yacha Aventura De yacha De yacha De yacha De yacha Ok No veo nada No veo nada No veo nada No encuentro nada Ni una Mmm Calabaza 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 Cada quien Para su casa Ahí Me mato No me mato Pero me doy Un tremendo golpe Vamos a quitar Esto Y esto Y esto Y vamos a Poner Algunos Arbolitos Vamos a poner Estos Arbolitos A llenar Toda Esta zona De arbolitos Que no me sirven Para nada Pero vamos a Poner Ay Susu 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 Vente Susu Vente Uy 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 Dios Mérete Una vez Ajá Uy Ahí está Venom La cabecita Del esqueleto Chuchuchu Esas cabecitas Son incómodas Y me quedo Sin espada Ya me voy a quedar Sin espadita Así que Momento De ir Terminando Allá Cerditos Un pantano Un pantano Me vendría bien Que carajo Que me pego Más o menos Hay algo que me está pegando No tengo nada Ok En fin Eeeh Nada Esta es un mini pantanito Vamos a quitar estas Me gustan Chuchuchu No hay nada No hay nada No hay absolutamente Nada A kilómetros Y kilómetros De casa No hay Nada Pero es que Nada Ni una aldea Chiquitica Donde podamos Sacar a una chica Secuestrarla Y llevarla Para que Sea la esposa De mi hijo Y mi hijo Me den nietos Y esos nietos Me den Más bisnietos Y la familia Crezca Una familia Grande Y numerosa Vamos a ver Por aquí Chuchuchu Chuchu 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 Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Sigue subiendo, sigue subiendo, y nos vamos por el otro lado, hay un montón de carbón, más lava, de piedrita por aquí, piedrita aquí, piedrita aquí, piedrita aquí, me anda, super laqueado, vamos a quitar esta piedra aquí antes que me cause problemas, y nada, nada, todo un capítulo sin nada, absolutamente nada, de nada, de nada, ni un solo interesante camino, con diamante, o no sé, qué sé yo, aquí hay otra cuevita, ok, ahí parecerá que hay un creeper, y un esqueleto, se murió el creeper, ah, no, está ahí, uh, 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 eso es, uy, uy, qué ladilla con esas cositas, ah, qué puedo, qué puedo, qué puedo hacer, ah, no sé, es que, no hay forma, de quitarme, o sea, tengo que, Dios mío, no hay nada tampoco aquí, tampoco hay nada en esta pinche cueva, Dios santo, no puede ser que no haya nada en todo este camino, no sé, no sé, una aldea, hierro, diamante, una tumba, por lo menos, no, ni siquiera una pequeña tumba, para poder quitarla, por lo menos, y ver si me llevo algo interesante, por lo menos, no, en el capítulo de hoy, está, qué es, carajo, ok, señores, no sé, qué será eso, pero creo que conseguimos, uh, caballos, caballitos, una tumba, dos tumbas, tres tumbas, cuatro, un cementerio, cementerio, esto es un cementerio, vamos a comer, encontramos, un cementerio, Dios, estos son caballos buenos, ¿no? caballos buenos, caballos buenos, excelente, excelente, ok, voy a hacer algo, porque quiero, quiero saquear unas cuantas tumbas, así que, ok, 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 me voy a hacer, lo que voy a hacer, es que voy a venir para acá, ok, y voy a tirar esto, voy a tirar esto, voy a tirar esto, 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 todas esas cosas, después las puedo recoger, ok, pollito, todo, como vemos el inventario, ok, vamos a ver, pues, entonces, primero que todo, white point, cementerio, excelente, este, white point, aquí, y hoy se quemó hasta la muerte, vamos a ver que tenía yo, y hoy, de interesante, nada, tú, tampoco, tú, se hace de noche, uuuh, uy, 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 si se hace de noche, me imagino que este sitio, se pondrá, candela, nada, de nada, esta espada, una espada de madera, no me interesa, espada, parece de, pierda, no puede ser, no hay ninguno, que ni siquiera tenga una espada, de, de, de diamante, o algo por el estilo, ok, ya escucho zombies, creo que, va a ser mala idea, estar aquí, si todos esos bichos, se despiertan, me van a volver, nada, no, por lo menos, algo de diamante, nada, nada, o sea, nada, de nada, pero nada, Que luna más extraña Parece eclipse Un eclipse lunar Pero es que estas Tumbas Compañeros Creo que llegó el momento De marcharse Creo que llegó el momento De marcharse Allá adentro Uy, este caballo Uy, shit, shit, shit Huye, huye, huye Huye, huye, huye Sal de ahí Sal de ahí Uh, 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 uh Ok Oh, Dios mío Si era una mala idea Una pésima idea Así que corto y nos vemos en casa Estamos en casita después de haber dormido Y después del mal Que susto que me he llevado Con esos Zombies, esqueletos Todo se ha levantado de sus tumbas Con Intenciones de matarme Y casi lo logran Así que Bueno Nos salvamos de a poco No logramos sacar Sino unas cuantas espadas De piedra Y no es la gran cosa Tampoco Logramos conseguir más Eh, ¿cómo se llama? Fresa Fresa O Fresa O Fresa O Fresa Eh Algo más de materiales Un poquito más de canela de azúcar Que ponemos por aquí Que ya tengo Un stock Stack Medio Más o menos Así que bueno Para finalizar el capítulo de hoy Vamos a Invocar A Mi pequeño lobo El cual No sé cómo llamarle La verdad Con mi linda chica Aquí Hermosa y preciosa Vamos A Entonces Sin perder más tiempo Vamos a invocar A mi lobo Uh Qué hermoso Ok Ya está domesticado Perfecto Excelente Me gusta mucho Mi lobito Vamos a Según esto Debería ser Con el palito Aquí está Aquí lo tenemos Debería ser Eh Doxil Tactical Agresivo Perseker Doxil En este modo Tu perro Te seguirá Pero no atacará Ninguna cosa Ok En este modo Tu perro No atacará En este modo Atacará Cualquier cosa Que te ataque O que tú Ataques Y en este Atacará Todos los Ok Este mismo Porque Dice que en este modo Tu perro Seguirá Te seguirá Y atacará Todos los Mob Que vea Cerca de ti Así que Manteniéndote En alerta Pues Así que Es muy Es muy Bueno Eso Ese Debería ser Que nombre Le podemos poner Eh No sé Que nombre Le podemos poner Que nombre Le podemos poner A un lobito Amor Vamos a ver Que dice Mi querida Esposa Acerca Del nombre De un lobito Como Ay Tampoco sabe Entonces Bueno Quedará Para El próximo Capítulo Ponerle un nombre A nuestro Lobito A nuestro Perrito Así que No se lo pueden perder Nos vemos en la próxima Si les gustó el video Darle me gusta Si no Darle también Me gusta Comentarlo Suscribirse Y nos vemos En otra aventura De Yacha Chao Helo Hasta la vuelta A Una